bien después de haber hecho a esta chica pero puse una pausa a lo que era la ángel cus la cama carita que digan y ahora enseguida voy a hacer lo que les iba diciendo otro personaje aquí como un pequeño mural voy a hacer la nueva super sejiajin en modo ataque vale? ahí les va mis amigos y esto es así mis amigos chequenlo, yo no voy a hacer los ojos va a estar mirando hacia nosotros y 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 Gracias por ver el video. Ok, ¿qué tal mis amigos? ¿Qué tal me va quedando? Super guay, ¿no? Vean. Oh, sí. La Super Saiyajin atacando. ¿Contra quién? ¿Nunero 18? Sería perfecto, ¿no? Vean. ¿Qué sería esta chica? Pero ya atacando. Wow. Sí, así sería. Aquí voy a poner al número 18. Ya en contraofensiva contra ella. Wow, sí mis amigos. Ahí les va. Mientras así queda este entonces. Por de ellos. Vale, muy bien. Sí me quedó así. Perfecto. Me quedó una chiquita. Linda. Muy bien, amigos. Wow. Ok. Continuamos con el otro dibujo que sería el número 18 también atacando a esta chica, Saiyajin. Bye, bye.